El municipio de Sonzón fue incluido en la programación del Festival Internacional de Poesía de Medellín en su versión número 29. La ciudad de Medellín anualmente se convierte en la anfitriona de uno de los encuentros culturales con más acogida en el país, el Festival Internacional de Poesía, el cual reúne a los mejores exponentes de este género literario. Esta vez queríamos expandirnos a los municipios porque es nuestro interés aportar desde la poesía a la construcción de la paz. Entonces, en el municipio de Sonzón ha habido mucha tradición e interés por la poesía porque creen que a través de la cultura y el arte se puede sanar, se puede construir un país mejor y por eso es que estamos aquí, hoy, compartiendo con todo el pueblo de Sonzón. Este Festival de Poesía de Medellín, digamos que tiene esa vocación y tiene ese interés de no solo centrarse en los auditorios más importantes de la ciudad, sino ir a las comunidades, ir a las comunas. Yo estuve en la Comuna 2 antier y eso fue hermoso con la gente. Es decir, es llegar a las comunidades y tocar a los barrios y mostrarles que se puede divertir a través de la palabra y no solo con la televisión, con las telenovelas, con el reggaetón, con lo que todo el tiempo los permea, sino hay otras maneras a través del arte de divertirse también. Este festival es considerado uno de los más importantes de Latinoamérica en su género, al cual llega un gran número de poetas del orden nacional e internacional. Este festival realmente es maravilloso, hay muchos poetas talentosos de distintos países y hay todo un clima fraterno, de solidaridad y aquí estamos para promover la paz, la tolerancia, el amor, la hermandad y sobre todo la belleza de la poesía. El hecho de que el Festival de Poesía de Medellín esté en el municipio de Sonzón y en varios municipios de Antioquia, digamos que es una muestra de que se quiere realmente que la cultura esté integrada con los pueblos, que la cultura de la ciudad se integre con los pueblos, que el pueblo desde lo local entienda también todo ese movimiento global a través de la escritura, a través del arte. Entonces digamos que tener acá a una escritora de Túnez o a otros escritores de otros países que nos van a acompañar ahorita más tarde es muy importante y digamos que es muestra ese sentido de pertenencia que también las entidades, digamos promotoras de este festival, tienen también por los municipios, por las regiones, por las personas que estamos acá y que escribimos poesía pues también en los municipios, entonces resaltaron bastante. En el municipio de Sonzón las actividades desarrolladas en el marco del festival fueron un conversatorio sobre la creación poética y un recital de poesía. La verdad es alucinante, yo en este conversatorio los niños estaban muy atentos, también algunos participaron y el público en general estaba todo el tiempo pendiente de cada punto que presentamos sobre la poesía, los roles de la poesía y es muy lindo realmente escuchar distintas opiniones y aprender de otras experiencias de la misma audiencia sobre sus condiciones como colombianos y también un poco sobre la historia colombiana. Estos espacios permiten precisamente que los poetas nos identifiquemos, nos sentamos identificados con ciertas características, con ciertas manifestaciones y es también una motivación para hacer este tipo de espacios también nosotros como residentes del municipio. En el año 2008 el Festival Internacional de Poesía de Medellín fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.